La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata expidió un comunicado este miércoles en el que asegura que la Gobernación del Cesar busca perturbar y competir con la final del festival poniendo en peligro la realización del espectáculo musical del último día del evento folclórico. En un extenso comunicado, los directivos de la Fundación aseguran que la fecha del 3 de mayo fue fijada hace meses de anticipación y extrañamente para esa misma fecha y hora la Gobernación del Cesar ha programado a última hora un evento musical público el cual no vacilamos en calificar como un acto claro de competencia y perturbación en un incomprensible propósito de búsqueda del fracaso de la realización del acto final del concurso de acordeoneros en el 47 Festival de la Leyenda Vallenata. En el mismo comunicado, los miembros de la Fundación brindan un espaldarazo a la decisión del alcalde de prohibir espectáculos distintos a los del Parque de la Leyenda los días 29 de abril y 3 de mayo. La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, su presidente, su junta directiva y todos sus miembros, con la firmeza necesaria, respaldan la legítima decisión proferida por el señor alcalde mayor de Vallidupar, doctor Freddy Socarrás Reales quien como primera autoridad del municipio y en uso de sus atribuciones legales y constitucionales ha expedido el decreto que regula los espectáculos públicos durante la realización del 47 Festival de la Leyenda Vallenata dice otra parte del documento. RPT Noticias consultó al gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo sobre este comunicado y dijo que si la Fundación realiza gratis el espectáculo de la final él está dispuesto a llevar los artistas al Parque de la Leyenda Vallenata.